Bueno, como pueden ver, ahora estoy en la estación del Renfe Y es que me voy a Madrid porque mañana cojo un vuelo a Cuba Yo sé que ahora mismo no deben entender nada Y mi cara será como de que esta niña está enferma No estoy enferma, simplemente estoy súper agotada Y es que literal, mañana le voy a caer a mi familia de sorpresa Nadie sabe nada, solo lo sabe mi hermano, el grande Que es el que me va a ir a esperar Y yo, la verdad es que aún no me lo creo Estoy como que sí, como que no, en fin Bueno, hoy es mi segundo intento, viniendo a recoger mi identificación El primero no salió bien, ustedes ahora mismo no deben entender nada Pero bueno, ya yo les explicaré con más calma La cosa es que ahora mismo estoy en la policía Vine a ver si por fin hoy sí me lo dan Y nada, ya les contaré, espero tener hoy más suerte También decirles que el primer día que vine, no sé, como que no me lo creía Como que sentía de alguna forma que no me lo iban a dar Pero hoy he estado toda la noche llorando y siento que hoy sí No sé hasta qué punto les puedo enseñar este plastiquito porque tiene Tiene números y letras por todas partes En fin Hay que decir una cosa, quedó horrible esta foto Bueno, no me importa Por Dios, no lo puedo creer Dos años y medio me ha costado esto Pero Lo tengo Ahora no me lo quita ni Dios ¿Qué pasa esta? Mi mamá lleva un montón de días diciéndome que me ve cansada Como soñolienta de caída Que si estoy bien Bla, 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 bla De hecho me preguntó hace unos días que qué estaba haciendo Y le dije que estaba recogiendo Porque desde que llegué a Madrid no había recogido Y era mentira Es que tenía todas las cosas que había comprado por la casa Y sabía como que si hubiera mucho reguero Entonces tuve que decirle eso Yo sé que ella piensa que en parte es por mi abuelo Y sí Y sí, en gran parte es por eso Pero en este momento a todo eso se le suma Que estoy haciendo mil cosas a la vez Por ejemplo, hoy mismo Voy a comprar cosas para mí para desayunar Y terminé comprando dos bolsas más de cosas Entonces sí, no les mentiría Si les dijera que estoy cansada Que me siento a full Que este mes ha sido, vamos Mucho En gran parte emocional Porque no es que haya corrido una maratón Pero bueno, no sé Quiero todo y no puedo con todo Y son muchas cosas Mi madre también me ha reclamado muchísimo Porque en los últimos días no he hablado mucho con ella Y me dijo que ¿Qué te pasa? Que no has hablado conmigo Que no has sabido de mí Y mami, cuando veas esto ya sabrás, ¿no? Ya habrás entendido por qué no he hablado tanto contigo Pero es que no saben lo difícil que es Hacer videollamada Hablar con ella Que te diga Ay, es que te extraño Ay, ¿cuándo crees que nos veamos? Y no decirle No, es que me vas a ver ¿Saben? Me cuesta Entonces he tratado de evitar hablar mucho Porque bueno, quiero darle la sorpresa Quiero hacer esto bien Espero que me salga hasta el final Y que aguante ahí Entonces, obviamente No he hablado mucho con ella últimamente Por videollamada Y yo sé que está un poco brava Pero bueno, ya se le habrá pasado A la altura de que yo esté subiendo este video Ya se le habrá pasado ¿Cómo va la cosa? Hoy es el día antes Aquí estamos Mira, está Claudia haciendo nailito por nailito Y esto va así Bueno, esta maleta ya está ahí Llena de cosas Muy llena Pesa muchísimo Muchísimo Maleta personal Que de maleta mía nada Y me van a mentirar una camiseta Tengo que echar todo lo que está en esta bolsa ¿Por qué? Porque ya no cabe en más ninguna parte Y la otra maleta ya también está sella completa Así que pues nada Voy a eso El teléfono me tiembla así Bueno, les cuento Teníamos el susto De que tenía que pagar maleta extra Porque Cuando yo vine Que le traje la maleta prestada de Paula Yo vine en el tren de Renfe Hablo Que por eso pagan maleta extra Y tuvo que pagar 30 euros por la maleta vacía Vacía Y vinimos una hora antes hoy Para que le facturaran las maletas en un buen precio Porque si estás 10 minutos antes del check-in Te cobran 30 euros Pero si no 10 euros Pero es con Hablo Estas no le van a cobrar nada Así que todo fluye Parece Yo no confio hasta que no me sigo en el tren No, no va a pasar nada Dice que ellos no tienen política de nada de maleta Así que ya va a pasar con todo tranquilo Vamos a intentar que yo pueda pasar hasta el tren con ella O algo, no sé, para ayudarla Y hablo por ella porque yo necesito hablar Yo no puedo Yo tengo un sueño Yo siento como voy a desmayar en cualquier momento Ay, Dios mío Ya está Todavía no sale ni la puerta de Villa ni nada No Amiga, no me Madre purísima Es que todo pesa demasiado Acabo de llegar a Madrid He hecho maniobras para sacar las maletas Que ni se ve esto está aquí oscuro Las maletas Por suerte Vinieron Lauri y Osmani A buscarme aquí a Tocha Yo no sé Te juro Te juro que si no iba a ser Porque Lauri entró A ayudarme a subir las escaleras No sé cómo hubiera hecho En fin, un pasaje Y ahora voy A casa de Paola Qué viaje más largo Siento que voy a hacer un triple viaje Una tripartita Bueno, acabo de llegar a casa de Paola Lauri y Osmani ya se fueron Es que vinieron a dejarme súper tarde Son ya las 12 de la noche Vinieron a dejarme Y se fueron corriendo para su casita Porque mañana tienen trabajo y todo Les puedo decir que siento Que en las manos Me van a salir callos Porque tengo el dolorcito ese De cuando haces demasiada fuerza Y se te pone eso ahí Como rojo Pues literalmente así me siento Y bueno Estoy en casa de Pau Pero no está Pau Pau no ha llegado Porque está trabajando Debe llegar pronto Yo me imagino que dentro de una hora Ya esté aquí Para todas estas Yo aún tengo que embalar Las maletas con nylon Quiero esperar a que llegue Pau Ver si me puede ayudar con eso Para hacerlo entre las dos Y a lo mejor sale mejor Y más rápido Y ver si puedo dormir algo Intentar dormir Aunque sea un poquito Porque el vuelo sale A las dos y algo de la tarde Pero yo quiero estar Desde nueve, nueve y media En el aeropuerto Porque hay que estar tipo Unas cuatro horas antes Igual yo quiero estar un poco antes Porque me han dicho Que la fila para facturar Y la fila para hacer el check-in Es kilométrica Es que Desde que llegues al aeropuerto Hacer la fila para irte para Cuba Es como si yo estuvieras en Cuba Haciendo cola Y pues eso Yo no creo que voy a ninguna parte Si les soy sincera Y estoy como ¿Qué estoy haciendo? O sea, no me ubico Pero bueno Vamos a fluir Vamos a fluir Hay algo muy real en todo esto Y es que Me da miedo ir a Cuba Me da bastante miedo ir a Cuba Por muchos motivos Y por muchas cosas Pero bueno Vamos a ver Yo tengo esperanza En que todo va a salir bien Y ya está No obstante Puedo regresar Si hay algún problema Creo Que podré regresar Sin problema Si hay algún problema Para el aeropuerto Voy con Pau Estamos reventadas Pau está enfermita En fin Tremenda situación Bueno, ya facturé Pero acabo de pasar Pero acabo de pasar Como mi tercer control Hemos pasado Por demasiados controles Es muy fuerte Porque A ver Yo esta es la primera vez Que voy Obviamente No habré ganas que regreso De que me fui Pero Pero no recuerdo Yo tantos controles Cuando llegué Y además Yo cuando he viajado Dentro de España Para nada Para nada He pasado tantos controles Es muy fuerte Es como si hubiera pasado Por Por emigración No sé ni cómo llamarle Esta parte de aquí Y bueno En la parte de facturación La señora Me llevó súper bien Porque iba pasada de peso En todos los bultos En todos y cada uno He hecho maniobras Y creo que las señoras Están tan acostumbradas A que uno lleve Tantas cosas para Cuba A que la gente Lleve tantas cosas para Cuba Que como que Sabes Te tantean Bueno Esto has pasado un kilito Vale Pero súper bien De verdad Que le agradezco Porque si hubiera tenido Que sacar un kilito De cada maleta Hubiera Hubiera formado Algo ahí Muy desagradable Otra cosa es que Me tocó por la terminal 4 Para la terminal 4 Como bien Tuve que coger Está un tren Y hemos Caminado Y caminado Y caminado Que yo siento Que esto no es la terminal 4 Es una terminal 4 plus Porque Me voy por la S Entonces La S está Vamos a tomar por culo Al fin ya Vamos a pasar Por el duty free Esto ya significa Que estoy Más cerca Acabamos de llegar Por fin A la zona De embarque Siento que he caminado Infinitamente Dentro del aeropuerto Madre mía Estoy hasta sudando Ahora es que vamos a salir Llevamos una hora Casi y media De retraso Se ve que vamos Para Cuba O sea es como que Siento que ya estoy en Cuba Cola para entrar Cola para las maletas Cola para no sé qué Y una hora de retraso Es maravilloso Creo que ahora sí Ahora sí nos vamos Ahora vamos a comer Habiendo opciones Que creo que es lo que hay siempre Pollo y pasta Yo me pedí pasta Sumito de naranja Agua Y estos son unos panecillos Y un dulce Que también nos dan Nosotros tenemos un hambre ya Porque estábamos velando Y todas las mujeres Estaban en plan Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a comer Y ahora pues me voy a comer El dulcecito que me dieron Con un cafecito Bueno y llegó la hora De la merienda Y menos mal Que nos dieron merienda Porque estaba con la inseguridad De si nos iban a dar O no merienda Y la verdad es que sí Qué hambre Me regañan Tú dices Voy a tratar de hacer un resumen Aunque ahora mismo estoy Como Con la mente Así Pero se lo juro Así Acabo de salir del aeropuerto Para empezar El vuelo Les faltaron miles de maletas Por llegar Entre unas de esas Fue una de Glenda Y por suerte De las mías Gracias a Dios Soy una reventada Llegaron todas las maletas Pero bueno Faltó la de Glenda Y es como si hubiera faltado Una mía Porque me quedé con eso Sabe Súper agobiada A todas estas Es llegar a Cuba Y darte cuenta De literalmente Por qué Por qué me fui a Sara Por qué Por qué odio tanto Esto Aunque suene feo Es horrible Fue nada más llegar Imagínense que La escalera Por la que tenía que bajar No funcionaba Tuve que ir cargando La maleta y la mochila Porque la escalera mecánica No, no era mecánica Era una escalera Y estuve como Dos, tres horas Esperando lo de las maletas Que nunca salieron Al final todas Pero Nosotros corrimos con suerte Que solo faltó una maleta Hay gente que no le llegó Ni una maleta Supuestamente dicen Que fue que se quedaron en Madrid Pero No sé qué decirle Como el vuelo Llegó retrasado Más todos los inconvenientes Que tuve en el aeropuerto Pues salí Muy tarde de La Habana Para mi ciudad Además El carro en el que me fue a buscar Mi hermano Era bastante antiguo Y la autopista Allá en lugar de tener valles Tiene zanjas De lo profundo Que son los valles Entonces tuvimos que hacer El viaje a 50 kilómetros Por hora aproximadamente Por lo que llegué A Ciego Mi ciudad Al otro día A las siete y media De la mañana O sea Estuve toda la noche De viaje Ya está grabando Ya está grabando Ya está grabando Ay Dios mío No llores si lo que tienes es que estar alegre Fíjate que la viste primero que la madre Ahora tienes que esconderte ahí arriba Porque cuando tu mamá llegue no te vea Sabes que ya vinieron para esta casa Aquí yo tengo que descansar El golpe lo tengo Espera 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 Ay Dios mío No yo no lo puedo creer Yo no lo puedo Pero mi hija ¿Cómo tú me vas a hacer esto? Mi hija Tu me pate en el corazón Mi amor ¿Qué es esto? ¿Cómo tú me vas a hacer esto? Mami Ay Mi vida ¿Cómo tú me vas a hacer esto? Alegrate Si lo que tienes es que estar contenta Ay tata mía A ver un beso a tata ahí grande ahí cojón Un beso de tanto sabe Mira conmigo Y a pesar de todo Esta sorpresa estuvo incompleta Porque llegué un mes tarde Un mes tarde para ver a mi abuelo Un mes tarde para despedirme de él Un mes tarde para volver a abrazarlo